Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, saludar a todos los comandantes. Aquí estamos llenos de comandantes. Está nuestro comandante Raúl Castro que nos acompaña. Nuestro comandante de Nicaragua, el comandante Ortega. Y también nuestro comandante Maduro que está acá con nosotros. Saludar a todos los presidentes, expresidentes que están acá, al pueblo venezolano, un gran saludo. Desde la hija predilecta de Simón Bolívar, desde Bolivia, un gran abrazo para el pueblo venezolano. Tantas cosas que uno podría decir del comandante Chávez. Muchas se han dicho, no vamos a reiterarlas. Pero sí hay una, una anécdota que yo tengo que me gustaría transmitir especialmente para los jóvenes. Para aquellos que tuvieron dudas todavía de que el socialismo es un camino mejor para la humanidad, un camino de justicia, de oportunidades, de igualdad. En el año 99, en nuestro país se debatía un libro que había salido pocos meses antes, que es el fin de la historia de Fukuyama. Un libro que básicamente lo que nos planteaba era que ya no iba más el socialismo, peor empezar a pensar en el comunismo, que la etapa del desarrollo de la sociedad había sido y es, dicen ellos, el capitalismo. Y en ese momento, el auge del neoliberalismo. Y nosotros, los viejos socialistas allá, en pleno proceso neoliberal en mi país, discutíamos la alternativa al modelo neoliberal, ahí donde fue, donde creamos nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo pusimos en práctica en nuestro país. Pero en esos debates tuvimos la fortuna y la alegría que a fines de ese año 99, el comandante Chávez ganaba con más del 56% a las elecciones aquí en Venezuela. Y esto es lo más importante, nos devolvió la esperanza a los viejos socialistas. Viejos socialistas que veíamos a nuestra hermana República de Cuba ser hasta ese momento el único baluarte del socialismo. Y que después, con mucho agrado, vimos a Cuba y a Venezuela caminando juntos en la construcción de este socialismo que hoy ilumina a nuestra América Latina. Y también, en esa oportunidad, el debate profundo era justamente para algunos, compañeras, compañeros, que en ese momento dubitaban ante el avance del sistema capitalista, ante el avance del neoliberalismo y además se mostraba exitoso en nuestra América Latina hasta ese momento, poco a poco se iba divorciando de los pensamientos socialistas, del estudio, del análisis de los viejos clásicos y se retoma al calor de las elecciones del 99 con Hugo Chávez que plantea la constituyente, que la lleva adelante, que transforma a Venezuela. Y hoy, el comandante Chávez seguro que estaría muy orgulloso del pueblo venezolano que ha demostrado interés y consecuencia en la lucha ante el imperialismo. Felicidades al pueblo venezolano. Los pasajes que tenemos en la memoria del comandante Chávez han sido muchísimas. Su solidaridad, pero también esa consecuencia con la lucha. Si hay algo que yo siempre recojo del comandante Chávez, no solamente haber una vez más posicionado la integración a través de la patria grande y poner una vez más en manifiesto algo que es importantísimo porque sabemos que unidos no vamos a vencer, más bien que unidos vamos a vencer, que desunidos los países no vamos a poder responder ante semejante avance y ataque que se tienen los países que hoy están en crisis, países que hoy están mostrando que el sistema capitalista está desquebrajándose de a poquito y que avanza la idea en el mundo entero de que una nueva sociedad sí es posible. Y cuando vemos a países que están en esa misma línea de construir un mejor país, nos damos cuenta pues que hay un legado evidentemente de muchos, de muchos quienes han pensado en la patria grande, que muchos han pensado en un país y una patria de oportunidades para todos. Ese legado también se lo debemos al comandante Chávez. recuerdo perfectamente, se me grabó en la memoria tantos pasajes en las reuniones del Grupo El Alba que se tenía, hemos leído tanto del comandante Chávez antes y después y el rescate, creo yo, para la juventud, que creo que es la fortaleza y es porque hoy la Venezuela vemos combativa, firme, decisiva, inclaudicable en sus principios, es que supo llegar a la juventud dándole no solamente una esperanza, sino una realidad de una patria para todas y todos los venezolanos. El comandante del tiempo, el arañero de Sabaneta, nos demostró también varias estrategias y nos explicaba muchas cosas importantísimas que se aplican hoy por hoy en nuestra Venezuela y en muchos países donde creemos que sí se puede construir una mejor sociedad. nos demostraba el comandante Chávez un pensamiento integracionista, un pensamiento que hoy por hoy es la respuesta ante una globalización, ante una teoría de la globalización que hoy hace aguas ante la realidad, ante el neoproteccionismo que se da en varios países y que es obligación de todo revolucionario seguir construyendo este pensamiento integracionista, esta, nuestra patria grande. Ese es el mejor legado que nosotros podemos hacer para recordar al comandante Chávez. por eso el pueblo boliviano siempre lo recuerda a Lugo Chávez solidario con Bolivia no solamente en nuestras reivindicaciones marítimas sino también en aspectos importantes que han hecho de nuestros pueblos hermanos indígenas de los sectores más populares que el comandante Chávez esté siempre presente en todo movimiento popular en nuestro país en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Basta con recordar simplemente que hoy por hoy nuestro país así como hay estos actos que se recuerdan la siembra del comandante Chávez en Bolivia esta mañana del compañero Maduro también ha habido actos recordando y conmemorando estos 10 años de siembra del comandante Chávez en Bolivia. Otro elemento fundamental también que yo lo he escuchado varias veces al comandante Chávez en sus diferentes alocuciones es el amor el revolucionario también lo decía el Che el revolucionario es un hombre que lo hace por amor no hay más infrenable sentimiento que el amor pero amor por el prójimo el amor por el bien común el amor por la construcción del bien para el resto antes que individualmente una persona pueda sacar un provecho es más importante lo común que lo individual es más importante la mayoría que la minoría es más importante los objetivos de esa gran mayoría que está a la esperanza de cambios fundamentales en la estructura de la sociedad que la vida de uno mismo eso nos enseñó el comandante Chávez y hemos aprendido a lo largo de la vida de muchos de ellos el Che Guevara que murió en nuestro país nos enseñó que el revolucionario entrega su vida entrega su vida por beneficiar a una población a una mayoría que hoy por hoy se encuentra desprotegida y que hoy por hoy tiene grandes esperanzas cifradas en ellos como no por lo tanto comandante Maduro venir en esta ocasión aquí hasta Venezuela para expresar nuestra completa y absoluta solidaridad con el pueblo venezolano ante los ataques del imperialismo norteamericano y de otras potencias que lo único que buscan es someter a los pueblos pero los pueblos ya han dado su veredicto los pueblos ya han dado su voz los pueblos quieren libertad los pueblos quieren autodeterminarse los pueblos quieren vivir con tranquilidad y en paz y eso es lo que se va formando en esta construcción de la Pache Grande de la Pache Grande